Estas son las noticias más importantes del día en El Informador 8 muertos y 20 heridos resultaron de un accidente en el que se vio involucrado un autobús de turismo que se dirigía de Puerto Vallarta a Arandas El accidente se registró en el tramo carretero a la altura del poblado conocido como Lo de Marcos y la vía fue cerrada por ambos sentidos para las labores de rescate Una serie de artefactos explosivos dirigidos a las residencias de Hillary Clinton, Barack y Michelle Obama y al edificio de Time Warner en Nueva York, donde tiene algunos estudios la cadena CNN, desató pánico este miércoles Las oficinas del diario San Diego Union Tribune en San Diego, las de CBS en Fresno, así como las oficinas de la senadora de California Kamala Harris fueron desalojadas tras el reporte de, también, paquetes sospechosos encontrados afuera de sus instalaciones El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó los hechos y consideró de atroces los intentos de ataque contra las destacadas figuras demócratas e instó al país a unirse para rechazar los actos o amenazas de violencia política El paso del huracán Huila en la costa del norte de Nayarit dejó saldo blanco según las autoridades estatales pero ha provocado inundaciones en varias poblaciones por el desbordamiento del río Acaponeta En Mazatlán, autoridades afirmaron que las lluvias ocasionaron desprendimientos rocosos en el centro del Vigía y el incremento del nivel del agua en la laguna del Camarón Las autoridades locales declararon estado de emergencia en el municipio de Rosario, en Sinaloa tras el desbordamiento del río Baluarte, que puso en riesgo a por lo menos 10 indicaturas Por primera vez en toda la historia de la UEFA Champions League, han marcado tres mexicanos en un mismo día Primero, Irving, Chucky Lozano, puso en ventaja al minuto 29 al PSB, ante el Tottenham, donde el marcador terminó empatado Se trata del undécimo gol de la temporada en todas las competiciones para el exjugador de Pachuca Por otro lado, Héctor Herrera y Jesús Manuel, de Catito Corona, anotaron con el Porto en un encuentro en que los portugueses ganaron por 3 a 1 al locomotivo de Moscú El director mexicano Alfonso Cuarón ofreció una masterclass para compartir su experiencia y memorias como cineasta en el Festival Internacional de Cine de Morelia, con motivo de la presentación de su película Roma La conferencia fue transmitida en vivo vía Facebook El mexicano fue recibido con gritos y aplausos y compartió el podio junto al cineasta Pavel Pavliklowski Y recuerda, la información completa en informador.mx ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador Diario Líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador Con las que podrás obtener descuentos al instante como Además, mantente bien informado, recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa Junto a nuestros suplementos y revistas Todo por solo $2,390 pesos al año Suscríbete al 3678-7750